Bienvenidos a Entra o no Entra. Soy Diego Daño y hoy vamos a tener al invitado más grande que ha llegado a este sofá. Con todos ustedes, el gran Felipe Mateos. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedy. Muy buenas, ¿cómo estás? Me ha sorprendido lo de grande, nunca me habías presentado. Nunca había hecho esa presentación, ¿verdad? No, no, que va. Vamos con Felipe Mateos. ¿Quién es Felipe Mateos? Bueno, ¿quién es Felipe? Pues es el invitado del cuarto episodio. Lo primero, ¿es tu nombre? Sí, sí, es mi nombre. O sea, ¿no eres un cómico de esos sortera que se ha cambiado el nombre? No, no. Como yo. Estaba pensando en ponerme Felipe Mateos o algo así para ser más comercial y más internacional, pero no. Tú no, eres muy joven, ¿no? Aunque no lo parezcas. Sí, es verdad. Aparento el doble de la edad que tengo, más o menos. Entonces es imposible que te acuerdes de Francis Mateos. No, no me acuerdo de Francis Mateos. Francis Mateos era un profesor de la BBC de inglés, que fue el primer curso de inglés que yo recuerdo. Supongo que a lo mejor habría más cuando había solo dos canales. Y era un curso que se ponía en la 2, creo. Y que era, bueno, pues público y la gente te vendía los fascículos y era el inglés de la BBC. Y era, hello, my name is Francis Mateos. Esa es la primera frase de inglés que ha aprendido la gente que está muy mayor que escucha este podcast. Yo ya llegué a Vaugan. Vaugan es lo que ya he conocido. Pero es de la generación Vaugan, ¿no? Sí, yo soy de Vaugan. Yo soy de la Mathius, sí. Y luego está en el medio... ¿De qué escuela eres? ¿De la Mathius o de la Vaugan? Luego está en el medio la Matzi. La Matzi. Matzi, ¿no? ¿Te acuerdas? Oh, my name is Matzi. Big Matzi. Sí, muy bien. Eso es lo que ya te pilló. O sea, de referencias, ¿no? Como Chanquete. Sí, sí. No lo consumí en el momento, lo consumí después. Chanquete también era profesor de inglés. Sí. No, Chanquete era narcotraficante. Ah, bueno. Amigo de Feijó. Sí. Feijó tiene muchas fotos en él con Chanquete. Bueno, acabamos de perder a los cuatro seguidores que tenía, que son del PP. Bueno. Los has echado en este episodio. Sí, pero hay gente del PP muy guay, como por ejemplo Alien. Madre mía. No, vamos a cortar. ¿Se puede decir que eres cómico profesional ya? Sí, yo creo... Bueno, vivo de... Sí, o sea, profesional no quiere decir rico. Sí, sí. Sobrevivo de la comedia y de cosas de satélites de la comedia, sí, sí. En la unidad de medida hoy en día de éxito en la comedia se denomina Withings. ¿Cuántos Withings llenas en 15 minutos, Felipe? ¿En 15 minutos? Yo creo que el Withings se me puede quedar corto. Pero tendría que hacer un esfuerzo y hacer un par de llamadas. Sí, bueno, tendrías que hablar con Florentino quizá y pedirle que la remodelación esa que le está quedando regular, que la mejore, que amplíe. Yo levanto el teléfono, llamo a Hásvula, monto una piscina con barro y te lleno el Withings en 15 minutos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote profesionalmente a la comedia? Profesionalmente, bueno, sobreviviendo de la comedia un año y poco. Un año y poco, ¿no? Sí. Porque haciendo comedia muchos más años. Haciendo comedia casi nueve años. Casi nueve años. Desde la primera vez que me subía a un escenario, casi nueve años. Me ganas, me ganas por poco, pero estamos ahí. Somos coetáneos, la generación del 27. Aunque no lo parezca... Sí, no, la comedia es lo que tiene. O sea, al final, tu edad cómica es independiente de la edad física o de la edad que aparentas. Y está mucho más relacionada con la mental, que es baja. Nueve años. Nueve años. ¿Y cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus inicios? Mi inicio es... Eras pequeñito, ¿no? Era pequeñito. Tenían 18 años cuando empecé. Y mi inicio es el inicio menos glamuroso que yo he escuchado a nadie nunca. Que es que yo estaba haciendo un curso de formación cultural y de escritura creativa y tal. Y de repente un tipo me dijo, acabo de hacer un curso de estándar, de monólogos. Tú eres gracioso, te paso los apuntes y te preparas algo. Ah, o sea, tú cogiste fotocopias de... ¿No fuiste a academia? ¿Te ahorraste el dinero? Sí, luego a los tres años de estar dando tumbos, tres, cuatro años, ya me hice un curso y ahora me estoy haciendo otro. Igual los apuntes no tendría la letra, ¿no? Eso. Es como que me sentí que estaba haciendo intusismo laboral. Ya, sí, sí. Y dije, voy a disimular un poco. ¿Con quién lo hiciste el curso? El curso, el primero lo hice con Carlos Ramos. Sí, igual que yo. Joder, somos de la misma universidad. Sí, 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 incluso. Y luego el que estoy haciendo ahora es con Nene. Ah, vale. Vale, vale. Pero a Nene le enseñas tú, ¿no? Eres mejor cómico que Nene. Pues fíjate que con... No sé cómo me atrevo a hacer bromas con Nene que me puede, claramente. Pero es muy buen tío, la verdad que... En fin, bueno, y los opens. Tenías un open con el primo de Urko. Sí, con Alecos Las Cuevas, que fue el que me dijo, oye, tú eres gracioso. Ah, fue el culpable. Sí, sí. El primo de Urko. Sí, sí. Y ahí monté mi primer open en un antro horrible, donde el camarero entraba en mitad del open gritando, ¿Quién nos ha pedido una hamburguesa con queso? ¿Cuál era el primer garito que estabais? ¿Cuál era? Se llamaba La Flor de México. La Flor de México. Que era este sitio. ¿Y sigue abierto o...? No, no, no. No, no, no. No prometía. Creo que murió el dueño también. Lo matasteis con el open o el sitio no tenía modelo negocio muy brillante. Actuábamos encima de unas cajas de cerveza vacía con una tabla de madera puesta y un flexo de escritorio pegado con cinta aislante a la barandilla de una escalera que había al lado. Que no se enfoca... Era terrorífico. Fíjate, de ahí a We Thinks, la evolución. Luego estabais en Backstage, ¿no? Sí, en el Backstage. Yo me acuerdo que hablaba con Dani Piqueras que tenían el open al lado, ¿cómo se llamaba? Sí, en el café de París. Sí, que era puerta con puerta. Sí, era puerta con puerta. Y Dani Piqueras me contaba que una vez tuvisteis una reunión en plan de esta zona está ocupada. O sea, que había como... Solo puede quedar un open. Porque esa reunión vino derivada de una cena familiar muy tensa entre Urko y mi compañero de open. Porque de repente la madre de mi compañero de open comentó Ah, ¿y Urko qué ha montado un open al lado? Y la madre de Urko le dijo, ¿qué has hecho? Y como que hubo mucha tensión y luego los primos pues... Las familias... La familia hubo una excisión familiar por culpa de dos opens que no funcionaban. No funcionaba ningún open. Pero la culpa era de la otra parte de la familia. Madre mía, ¿qué sabes de Aleko? Pues está metido ahora en cosas de gaming y de... Es tiktoker de videojuegos. Ah, ¿sí? Sí, sí. Le va mejor que a ti. Sí, le va mejor que a mí y le va mejor que nos iba hace unos años. O sea, bueno, los dos habéis prosperado, cada uno por vuestro lado. Eso es lo que tiene la comedia. Hay gente que tira y sigue intentándolo. Y gente que se pasa al gaming. Sí. Y gente que se pasa a las drogas o que se pasa al otro barrio. Eso es, eso es, eso. Son los caminos. De la comedia se sale de tres maneras. O se sigue en comedia o se pasa al gaming o con los pies por delante. O con los pies por delante. Exacto, exacto. Bueno, entonces, ¿tú estrenaste ya tu hora hace un par de años, más o menos? Sí. De hecho, la estrené... Bueno, el segundo show que hice, el segundo pase que hice de mi hora ya fue aquí en el Golfo. Sí, bueno, en parte porque yo en cuanto vi que estrenaste la hora dije, quiero que salga de los campos de tierra. Vamos a darle una oportunidad a este chaval que está empezando. No, porque venías... No, porque venías... De hecho, por la cueva no me suena ni que pasaras. Fui alguna vez a la cueva, pero muy poco. Porque, claro, yo en esa época también priorizaba mi carrera y mis estudios. Bueno, y mis padres me obligaron a priorizar. Que eres periodista. Que me ha servido increíble, me ha servido muchísimo. Periodismo, la carrera con más salidas del mercado. Claro, yo cuando terminé el bachillerato tenía tres opciones. Filología hispánica, filología clásica y periodismo. Y cogí lo menos malo de los tres. Ingeniero aeronáutico no era para ti, ¿no? No era para mí, no. Es que no hay las mismas cuotas de discapacidad. Y, de hecho, has trabajado en radio, has estado de becario, ¿no? Sí, estuve casi un año de becario con Carlos Salsina. Y luego un año currando en Onda Cero. Ah, muy bien. En un programa de cultura, en La Cultureta. Un programa allí que se emitía de madrugada. Porque tú también haces poesía, ¿no? Hacía poesía, sí. Hacías, ahora ya... Ahora tuve que elegir entre poesía y comedia y una de las dos me daba dinero. Qué mal tiene que estar la poesía. La poesía está terrible. Es verdad, se liga más con la poesía que con la comedia, pero se gana mucho menos dinero. Ya, está el gaming, la comedia y luego ya la poesía. Gaming, comedia, cantautores, no sé yo a qué nivel están con los poetas. Los tunos, ojo, ¿eh? Los tunos hacen mucho bolos. Sí, sí, sí. Es un clásico. Sí, sí, sí. Los magos, los magos también. Bueno, depende. Y por debajo los poetas, ¿no? Los poetas, sí. Y ya por debajo los periodistas. ¿A quién odias más? ¿A los magos, a los poetas o a los periodistas, Diego? Claramente a los periodistas. Hay mucha manía a los tunos, a los magos, a los periodistas. Bueno, te lo compro totalmente. Sí. Entonces, bueno, has acabado haciendo tu hora. Ahora ya estás de gira. O sea, estás con la carrera del cómico de media tabla que sigo yo, entre los que yo me incluyo, por supuesto. ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Cómo ves tu evolución? Bueno, yo estoy ahora mismo en el mejor momento profesional de mi vida, de mi corta vida. Estoy en el mejor momento profesional. Estoy empezando a hacer el show fuera de Madrid, que eso es un lujazo y una oportunidad. ver, bueno, tú lo sabes, ver cómo se reciben tus chistes en otros sitios es una maravilla. Que quieran ir a verte gente de... Que quieran entre 50 o 100 personas de una ciudad de no sé dónde quieran venir a verte. Es que te... No, sí, sí, te parece alucinante, es lo que nos dan las redes ahora, llegar a gente de una provincia y que cuando llegas allí te miran como con cara de que ven a alguien conocido y eres... Tú te consideras una mierda auténtica. Y eso está, la verdad que... Que solo por eso merece la pena hacer comedia. Que la gente se quede con un momentito de felicidad. Que se olviden de sus problemas. Hacer reír a alguien. Es lo más maravilloso que hay. Bueno, ¿cuál sería tu referente? Vamos con las preguntas del podcast. ¿Quién sería tu referente en comedia? Mi referente en comedia a nivel internacional sería o Ricky Gervais o Jim Jeffries. Estos son los que has descubierto ya cuando has empezado a hacer comedia y son los que te inspiran más a la hora de escribir. Sí, unos estilos más ácidos a los que a mí más me gusta acercarme, sí, sí. La generación antes de mí no hizo nada. Mi generación inventó las diferentes colores de las bolsas. Eso es todo lo que puedo hacer, Greta. I'm fucking flat out with the different fucking coloured bins. The generation before me had one bin and they threw fucking everything into it. They didn't give a fuck. And it was a small, steel, fucking Oscar the Grouch looking fucking bin. And it had a lid that fully detached. Because that generation was so fucking stupid. They hadn't thought to put a hinge on the bin. So the lid in the bin could be one unit. Maybe they talked about it in the bin factory. Someone threw up the idea of the hinge. I reckon we should put on a hinge. And then one bloke puts up his hand. And, yes, Neville. And then Neville goes. But what if a kid wants to use the lid as a shield? Oh. You fucking got me there, Neville. El stand-up tal y como lo practicamos ahora. Y que a mí me animó a hacer stand-up fue Jim Jeffries, precisamente. Me pareció como algo muy diferente. Yo no tenía acceso al stand-up internacional. No sabía ni que existía ni me preocupaba. Y Jim Jeffries me marcó. Y es verdad que tu humor sería más Ricky Gervais, ¿no? Sí. Por la estructura de los chistes y todo, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, me río mucho más con Jeffries. Ya. Lo que pasa es que Jeffries es mucho más arriesgado. Es mucho más... ¿Fuiste a verle aquí en Madrid cuando...? No, porque estaba lesionado. Ah, es verdad. Estuve lesionado justo cuando... Pues estuvo de puta madre, qué pena. Qué bien, qué lástima. Qué lástima que seas un enfermo. Qué pena. Pero bueno, fui a ver a Luis el 8 de marzo. Ah, muy bien. El 8 de marzo, sí. Y no tuviste lo de... No, yo no voy el 8M porque es una provocación. Y bueno, lo creo. Creo que a Luis Ikei no se la puede soplar más. Le daba absolutamente igual. Sí. Y a nivel... Antes de hacer comedia, tenías... ¿Qué es lo que veías de comedia? ¿Qué consumías? Claro, yo antes de empezar a hacer comedia, yo había consumido comedia desde niño, sin ser consciente de lo que estaba viendo. Y yo consumí mucho goma espuma, mucho cruz y rayas. Mi padre ha sido siempre un friki de Le Luthier y él me lo ha traspasado a mí. Yo era un niño rarísimo con 12 años escuchando a Le Luthier una y otra vez y una y otra vez y repitiendo los chistes que hacía Le Luthier. Y tenía 12, 13 años. Sí, bueno, tu padre era buena influencia. Sí, sí. Los Monty Python. La peli que más he visto en mi vida ha sido La vida de Brian. La vida de Brian, dices. La vida de Brian. Posiblemente la peli que más veces haya visto. Sí, yo quizá de película cómica... Sí, junto... Algo pasa con Mary que también me flipa. La que más haya visto es La vida de Brian, también. Quizá hay ahí con Aterriza Como Puedas, pero porque me dio muy fuerte con Aterriza Como Puedas. No, es que Aterriza Como Puedas es un clásico. Hace un... Cuando yo tenía, pues eso, 13, 14 años, tuve dos años que es que me dio fuertísimo con esa película. Es la leche. ¿Un bloque que te haya entrado así de primeras? Un bloque entero que... Un bloque o un chiste que lo escribieses y ya el primer día te funcionase... Bueno, un chiste que siempre me ha funcionado es el que uso para abrir el show. Hola, buenas noches. Soy Felipe Mateo, soy un funko de Woody Allen. Gracias a todo el mundo por venir. Tal como lo he contado, lo cuento en los shows y siempre, siempre... Porque ese chiste, realmente, la gente ya se sorprende al verte y con eso te lo metes en el bolsillo. Bueno, te meten ellos a ti en su bolsillo, más bien, ¿no? Es como que se les va toda la tensión que pueda haber. Sí, sí. Se hace lo que se dice en comedia de matar al elefante en la habitación con un solo chiste, una frase, tal, y ya a funcionar. Y hubo una cosa graciosa con este chiste que cuando a mí se me ocurrió fue cambiando tweets con otro cómico que ahora no voy a recordar su nombre y lo puse de bio de Twitter y empezaron a seguirme un montón de cuentas de Funko Pops. Pensaba que de fans de Woody Allen o niñas que querían follar con Woody Allen. No, no. Empezaron a seguirme varias cuentas de Funko Pops. De hecho, todavía me siguen porque supongo que saltó que alguien había puesto en la bio de... ¿Es cierto lo que dicen que el ayuntamiento de Oviedo la estatua eres tú y no...? De hecho, es como sobrevivo en la comedia. Y cuando yo no estoy haciendo bolos estoy allí quieto. Sí, estás ahí quieto, al lado. Y la gente te echa morelas. Y si eso, me muevo en función de... Un chiste que no te haya entrado para nada. Pues aquí hay dos chistes. ¿Que tú pensarás que fuera la leche? Un chiste que yo pensaba que era la leche y no ha entrado porque es malísimo es si unas bolas... Además, yo he salido varias veces a intentar que funcione. Si unas bolas chinas que están hechas en Taiwán se siguen llamando bolas chinas. Este no ha entrado nunca. Nunca. Y yo lo he defendido y nada, lo he tenido que matar. Y otro que no me ha entrado nunca por negro, porque es muy negro y me ha tirado shows abajo. Ya, pero eso es racismo con un chiste. O sea, si un chiste no entra por negro es racismo. Soy racista. Si no reís de un chiste muy negro, muy oscuro, soy racista. De verdad, yo estaba haciendo un show que todo iba bien, minuto 30, soltar ese chiste y ¡boom! La otra media hora... Ya, sí. Hay momentos de desconexión del público y el público... ¡Ah! Y de repente dices ¿son los mismos? ¿O me los han cambiado por unos clones que no se ríen? Y todo por decir... Por hablar de la talasofobia. No sé si sabes lo que es. La talasofobia es una enfermedad que le afecta a mucha gente que yo lo explico. Digo, es el miedo a lo que hay por debajo de la superficie del agua. O sea, es como tiburones, cocodrilos, pirañas, Marta del Castillo. Y este chiste de verdad me ha tirado... Yo creo que no entra porque realmente no se sabe dónde está Marta del Castillo. Entonces la gente dice venga, hombre. Claro. Me estás dando por hecho que está debajo del agua. Quizá debería probarlo con otros referentes. Jimmy Lutra. Quizá está mentida entre dos vagones de tren. ¡Uh! ¡Uh! No, no. No, esto se está grabando el día después de que se haya encontrado al pobre chaval. De hecho ha salido esta mañana que se chamuscó. Hostia, no tenía ni idea. Pero vamos... Y entonces, yo ayer ya... Yo estaba tirando... Daniel Sancho ya parece como de dibujos animados ahora. Ya Daniel Sancho han pasado dos meses y la gente ya respira. Pero en cambio hablar del chaval de Sevilla es como que... Daba respeto. Y yo ayer no he pensado hablar de él pero que la mente perturbada te lleva, ¿no? Te lleva... Y tenía alguno que no saqué pero sí que hice chistes sobre la policía porque al final la ineptitud de la policía para no encontrar al chaval en cuatro días estando ahí al lado pues te llama la atención. Y es... El humor siempre tiene un ángulo que sin reírte de la desgracia realmente te ríes de... Hay algo gracioso hasta en lo más oscuro. Claro. Es que cualquier chiste lleva dolor. Sea sobre ti o sea sobre los demás. El chiste más blanco del mundo lleva algo de dolor. Al final cuanto más dolor más negro es el chiste pero realmente es la base de la comedia yo creo. Sí, ¿no? De hecho tu comedia de hecho es tirando a oscura, ¿no? Tú buscas mucho la provocación y sorprender pues como hace Ricky Gervais o hace Jim Jeffries también cómicos que que muchas veces basan su comedia en llevarte a ti a a indignarte, ¿no? Y ellos se ríen de tu indignación y eso es lo difícil, ¿no? Hacer que la comedia negra muchas veces cuando no tiene la justificación de que es sobre ti cuando es sobre ti el humor negro la gente se se parte pero cuando sales fuera tú notas ahí es donde dices ahora me toca ahora me toca conducir esto por aquí. Se nota el cambio de registro de hecho mis primeros 20 minutos de show son sobre mí para preparar el terreno para todos los que para todas las burradas que voy a decir después. Y a ti te hace más ilusión las de después que las que vienen sobre ti. Desde luego. Porque las que vienen sobre ti son las sencillas. Sí, bueno al final son chistes que son los más antiguos también cuando tú empezaste supongo que harías chistes sobre tus cosas más personales y luego ya te vas abriendo a otros temas y otras cosas y de hecho mi objetivo ahora es que el nuevo show tenga mucho menos de Felipe y mucho más del mundo. Del mundo, ¿no? Y muchas veces el análisis del mundo siempre se hay cómicos que dicen que no que tiene que tener un fin o sea que no se hace el chiste yo el fin que veo a veces es provocar o buscar la risa incluso la provocación yo tengo chistes que si los analizo digo aquí no hay ningún tipo de trasfondo esto es porque me hace gracia y porque sé que a la gente le va a sorprender no soy tan profundo. No te haces una idea de las veces que me han dicho no, claro porque tú con tu comedia pretendes concienciar y pretendes dar visibilidad a las personas con discapacidad no, no yo con mi sub pretendo que la gente se ría y que yo contara un chiste y que se rían y me aplaudan y contar otro chiste y se vuelvan a reír y me vuelvan a aplaudir y quieran volver a verlo y es mi único objetivo con la comedia. Sí, sí yo creo que el objetivo principal de cualquier cómico que tenemos es la risa y que la gente se parta y si tienes a la gente tirada por el suelo mejor que si están llorando tú no tienes final emotivo en tu monólogo sino una llamada a recapacitar ¿no? y esa idea un poco la saqué de Jim Jeffries de hecho en un especial él hace el amago de ponerse serio y decir que lo que él dice son burradas que él dice a través de un personaje yo cogí esa premisa y la maquéé un poco y digo bueno pueden ser cosas que yo pienso o no salvo en el caso de no sé qué no sé qué y no sé cuánto que efectivamente lo pienso de verdad que es como un recopilatorio de los chistes más brutos que he dicho durante todo el show al final es tensión liberación en ese momento estás generando tensión dramática de ahora me voy a poner emotivo voy a reflexionar y luego liberas en plan ¿qué os creen? de hecho cuando cuando meto esa puntita de tensión me sorprendió a gente haciendo sí, sí, sí y tú estás pensando por dentro pero verás lo que te va a venir ahora la gente muy bien es algo de lo que cuentas en tu libro precisamente es tu visión cómica del mundo a través de lo que te ha tocado vivir en la enfermedad sí porque bueno cada uno habla de lo que ha vivido lo que pasa es que lo mío es mucho más visible que otras cosas que a ti tu padre no sé tu padre te pegase pues se nota mucho menos físicamente se me nota en lo tarado que estoy pero a mí lo mío se me nota enseguida entonces también eso me da más facilidades no soy a pesar de todo que soy un hombre blanco hetero cis no soy un hombre blanco hetero cis al uso y eso me da me da una ventaja para hacer comedia un cómico que no que no soportes puede ser del circuito de aquí o puede ser internacional es verdad que igual un cómico es una putada a la pregunta porque solo lo limito a uno bueno esto podría tú sabes que yo llevo me voy a meter en un jardín pero me apetece un poco voy a darte un poco de chicha a esto para que escriban ofendidos aquí cómicos ofendidos al podcast tú sabes que yo llevo un par de opens solo tienes que entrar a la lista de solicitudes de esos opens para entender algunas cosas gente que te ha escrito para ir a tu open y que de repente no llega a tu open puede entender cosas intento ser relativamente democrático lo que pasa es que un open tú lo sabes como organizador de un open te debes al público tienes que hacer un show equilibrado no puedes meter a la gente por lista sin saber cómo va a funcionar tienes que meter una o dos personas que sepas que funcionen otra o dos personas que estén empezando pues equilibrar un poco yo ahí el problema siempre lo veo con el concepto de la palabra open que yo siempre lo he debatido porque digo que no es open y cuando montamos aquí el open open era para recalcar la ironía que tenía la palabra open un open es un sitio al que se puede subir cualquiera un open de poesía una poetry jam de estas son muy abiertas no se juzga a nadie forma parte de la filosofía del open en comedia no es así los opens que hacemos al menos aquí en Madrid tienen mucho de espectáculo en el que se prueba entonces el problema es que vienen con la palabra open detrás entonces delante en este caso entonces hay mucha falsedad en open porque realmente el que lo monta quiere que el espectáculo sobreviva que el público repita que el público salga contento e intenta seleccionar que los cómicos tengan cierta calidad y hay una cosa que es importante que es que hay gente que dice no porque en los opens de música y de poesía entra todo el mundo y te apuntas y participas y tal sí pero si tú en un open de poesía te comes cuatro poetas malos no pasa nada porque el quinto poeta si es bueno no necesita que el público esté dentro para leer su poema pero en comedia si necesitas en comedia si metes tres cómicos que tienen poca experiencia y que no hacen reír o que han tenido un mal día o la gente está resoplando todo el rato y el cuarto aunque sea Jim Jeffries va a tener que pelear la gente por comparación se va a reír mucho pero la sensación general va a ser yo el problema lo veo llamarlo open cuando en el fondo son shows en los que hay cómicos que prueban entonces yo por eso insistí en que aquí teníamos que tener algo abierto y creo que hacen falta más espacios abiertos para que la gente evolucione y que es muy difícil hoy en día siendo cómico novato entrar en estos espectáculos porque somos muchos y mucha gente que quiere probar que es la única forma de evolucionar y está complicado estoy de acuerdo en que ahora es muy difícil voy a hacer ahora de polla vieja pero también lo era difícil hace años con otras dificultades antes había muchos menos opens y de hecho lo que hacíamos es lo que sigue haciendo la gente que ahora se critica pero como va a montar un open este si no tienes experiencia pues es lo que hemos hecho toda la vida no te dan hueco en el open de los que llevan más tiempo los expertos y te montas el tuyo y remas y aprendes hasta que de repente te dejan sentarte en la comunión pasas de la mesa de los niños a la mesa de los mayores esto hemos pasado todos se le pueden poner puertas al campo y está bien y luego los opens pues son como las cucarachas pues se expanden nacen, crecen algunas no crecen y se mueren es verdad que es una lástima que hay cómicos nuevos que yo creo que tienen potencial o que tienen ideas frescas y tal y que como solo se suben una vez cada tres semanas o cada cuatro semanas les cuesta más progresar pero es que todos hemos pasado por ahí claro es muy difícil todos hemos pasado por tener tus cinco minutos escritos y que llegue el día de probar y estar súper nervioso y que luego sea un desastre que te digan a una hora de lópez oye hemos vendido solo tres entradas vamos a cancelar o te importa salir primero y tú ahí como ah sí primero yo o sí, sí ya te sacaré como pasaba en el EVE con Jorge Segura y que decías no, sí, sí bueno va a salir primero este tú este después después y ya te miraba a ti tú sales tú después el sexto y entraba alguien por delante y lo pasaba y acababas a la una y media a la mañana un lunes he salido de la EVE a las tres de la mañana un lunes sí que los cuatro gatos que había allí y bueno pues te habías escuchado todos los temas del Croner Jorge Segura un comicazo por otro lado la verdad que tenía bloques muy buenos pero bueno era lo que teníamos el único open aparte el que se podía probar porque los martes en el intruso ya era para los de Comedy Central sí, es cierto es cierto yo es que estuve muy fuera del circuito de opens porque como te decía yo tenía el mío que era lo hacíamos creo que era dos veces al mes y con eso yo iba que chutaba porque es que realmente mi prioridad eran los estudios así que es que no escribía tanto como para poder probar y hombre y todo el mundo sabe que la carrera de periodista es extremadamente complicada sí, sí pues durísima conlleva mucho es que no puedo sostener una mentira tanto tiempo es que me vengo abajo antes de que te levantes aunque no se note mucho hemos venido a hablar de tu libro sí, he venido aquí a hablar de mi libro mi libro ser distinto no es tan raro yo me lo he leído mentira si te lo acabo de regalar me lo acabo de regalar lo acabo de regalar yo estoy muy ocupado no me hago tiempo a comprarlo id a comprarlo está en la casa del libro está en la FNAC también aquí en el Golfo en el Golfo también el mejor sitio donde podéis comprarlo y es un libro que al menos la portada es espectacular y es un libro que solo por el color de la portada ya es llamativo sí, sí, sí es de Ciudadanos ahora que Ciudadanos ha abandonado el naranjita bueno, no es un naranja es que es más el rosa este de UPyD sí estás ahí en el medio estás centrado y en el que hablas de tu enfermedad y cómo te ha surgido lo de escribir un libro pues también es súper poco glamuroso un día me llega un email y me dicen oye, hemos visto soy editor de Penguin Random House te llevo siguiendo un tiempo y tal me gusta tu comedia me gustan las entrevistas que haces creo que tienes algo que contar nos reunimos te propongo una cosa y le damos forma y se la proponemos a la editorial y la editorial te paga y dije perfecto señores de Penguin yo también tengo cosas que contar te han cazado o sea, no has sido tú que era escribir un libro yo siempre quise escribir un libro pero y yo tenía mis libros de poesía por ahí y das cursos de escritura creativa también y esas cosas pero pero o sea nunca había nunca había publicado nada estuve a punto de publicar con 20 años pero el editor se marchó a México con todo el dinero ¿poesía? sí el editor se marchó a México con el dinero de todos los autores se marchó con miles y miles de euros ¿en serio? a México y se cambió de identidad o sea, la poesía algo de dinero da en libros sí y se marchó a México se cambió de identidad y no sabemos si está vivo o está muerto se le perdió el rastro se llama Carmen Mola sí, ahora es Carmen Mola o Sonsoles Sonega como seudónimo sí, sí no compréis el libro de Sonsoles comprarlo luego pero antes comprad el libro de Felipe por lo menos el mío lo he escrito yo eso seguro bueno el año de ver igual te dan el planeta y tienes que tenemos que borrar esto de menos mal que ya hay derecho al oído digital y puedo ¿cómo está siendo la promoción? esta es una de las cientos de entrevistas la verdad que sí que estás haciendo pues está siendo muy guay en términos globales lo que pasa es que está siendo cansada también ojalá son problemas del primer mundo ojalá todos los problemas fueran me han entrevistado dos veces hoy qué mal ojalá estuviera recogiendo por las noches la basura claro ojalá estén reponiendo en un de reponedor por favor dejad de preguntarme sobre mí y sobre todo lo que hago bien por favor estoy muy cansado de hablar de mi vida y de mi enfermedad sí sí y de dar bombo a mí mismo y a que la gente quiera ver tu ego y cómo has superado tus problemas es toda una fachada es pura fachada en verdad te imaginas ahora sale de aquí y es un tío de dos metros quince eres nene ahora sales y eres nene en el fondo llego a mi casa y me estiro así de repente metro ochenta sería increíble sí sería la hostia sí sí pero bueno está siendo guay en alguna entrevista me he encontrado con alguna algún periodista un poco así más cuestionable pero bueno en fin pero bueno es un periodista con trabajo como tal hay que admirarlo o pensar que tiene amigos o familiares a mí me hubiera flipado que hubiera funcionado aquí en España un formato de open mic como a lo estadounidense un open open cinco minutos tres horas o cuatro de open donde el público va entrando y saliendo y tal me hubiera flipado un formato así pero no sé cómo hacerlo cómo aterrizarlo como formato bueno realmente yo he estado en el open open del improv en Los Ángeles y yo llegué los primeros a la cola metí mi nombre y lo meten en el bucket en el cubo y van sacando y claro yo como lo metí en los primeros mi papel se quedó al fondo y éramos 70 cómicos no había público entonces yo creo que lo hacen para que los públicos los cómicos los aspirantes a cómicos consuman algo se tomen una cerveza dos o en mi caso fueron tres a diez dólares la cerveza entonces me salió por treinta dólares mis tres minutos de prueba tres minutos tres minutos entonces ese modelo se basa mucho en la en la el anhelo de los cómicos novatos en probar yo por eso me hace gracia que a lo mejor haya gente que se queje aquí que haya funcionado lo del open open porque es prácticamente el único de apuntarte en el momento y que les toque esperar o que tengan que venir con tiempo para asegurarlo porque claro yo he visto en Estados Unidos gente con con sillas y mesas en el love factory exacto un concierto doce horas antes para hacer tres minutos también por tener la posibilidad en ese caso de día a día de que te den luego un spot fijo pues en lo que es un open ya con nombres ya ya no lo sé creo que en mi punto de vista tiene esa magia pero es verdad que aterrizarlo sería controvertido y sería difícil de no sé sería un espectáculo más para sacar dinero de los que quieran hacer comedia cómicos que para para el público no que para eso montamos el golfo nosotros para sacar vuestro dinero porque sabemos que sois borrachos y y claro venís a actuar y os gastáis más dinero en alcohol que lo que sacáis actuando somos una generación de cómicos que no nos drogamos en general demasiado sí lo bebemos mucho más que bueno en tu caso te drogas ya bastante con las con toda la medicación sí sí yo vengo drogado de casa exacto no no te ofrecen una raya y dicen no no ya vengo yo no tengo que ir al baño a echarme colirios sabes mi camello es legal sí sí mi camello lo compro en la farmacia mi camello trabaja en la seguridad social ay bueno ¿cómo es tu proceso de de escritura? mi proceso de escritura es cuando me siento a trabajar que me siento menos de lo que me gustaría es echar mucho rato eligiendo de qué tema quiero hablar que esto es lo que más me cuesta porque ningún tema me parece que tenga suficiente jugo y y una vez que hago eso trabajo con mapas mentales para ver a dónde puedo llegar con que de manual con con el tema e intento hacer algún mis directions saltando tres términos o cuatro del mapa mental uso mucho las afirmaciones con dolor y luego me vengo con cuatro minutos de chistes y realmente salgo con seis porque en medio me impresión se te ocurren cosas para eso el estándar va al momento es el que me ha dado precisamente los temas sobre los que he escrito en las últimas veces pues que me han tirado un tema en el estándar va al momento y yo lo he llevado hacia otra cosa y dicho mira aquí había aquí hay hay jugo yo no puedo ser padre me veis a mí siendo padre de verdad me veis a mí que le diga la madre a mis hijos a mis hijos eso que habéis hecho está mal ya veréis cuando venga vuestro padriente yo por la puerta el de cojones va a ser general y que yo no yo diciendo frases de padre yo no hagas eso que yo sé o cuando seas padre comerás huevos o como vaya yo y lo encuentre ¿qué te voy a encontrar yo? ¿qué te voy a encontrar yo? ¿la puerta pequeña del imaginario? ¿qué te voy a encontrar yo? una olla de oro al final del arco iris ¿qué te voy a encontrar? claro tú has hecho escritura creativa y precisamente uno de los una de las cosas más complicadas a la hora de escribir es en el caso de la comedia decidir el tema nos cuesta mucho por eso muchas veces para mí lo más fácil es escribir según te pasan cosas y ir todo el día con el móvil atento para grabar cualquier idea que se te ocurre que tiene comedia porque cuando te sientas en buscar temas pues tienes que seguir un proceso que es complicado y que pierde frescura muchas veces sí lo que pasa a mí me pasa tengo un problema con eso y es que realmente las cosas que me pasan que más me llaman la atención son relacionadas casi siempre con el mismo tema que es la silla de ruedas inconvenientes que te encuentras en tu día a día es lo que más me salta el radar y como te decía antes quiero hablar menos de mí y más del mundo entonces sí que quieres observar el mundo desde ahí abajo ¿no? sí y dar tu visión pero sin que sea sin terminar todos los chistes que tienes sin terminar todos los chistes soy enano ¿sabes? y al final soy un punto enano sí, sí eso es y hablabas antes de lo de improvisar en escenario ¿cómo ves el tema del crowdwork? ¿tú haces mucho crowdwork? yo hago crowdwork al inicio de mi show y cuando presento algún open porque me divierte me divierte mucho porque hace que el público si lo haces al principio del show y luego marcas claramente la diferencia hace que el público ya esté dentro yo en el show lo marco diciendo bueno, ahora que ya nos conocemos un poquito os parece que empiece con el espectáculo después de 40 minutos después de 40 no, pero después de 10 minutitos de conocer las primeras filas y tal digo, parece si empezamos con el show sí y tal y ya un aplauso y ya es como que con eso marco la diferencia entre vale, he hablado con vosotros pero ahora y hemos ido y nos lo hemos pasado bien pero ahora empieza el texto y yo creo que el Kraftwerk algún día llegará un teórico dentro de 50 años y dirá que es una cosa que no es que sale del stand-up pero que evoluciona a algo que no es stand-up que es una disciplina dentro de unos años se escribirá sobre este movimiento hombre, yo creo que es verdad que siempre ha estado ahí que ahora tiene mucha más presencia porque ha funcionado en redes pero que también hay una polémica muy absurda a la hora de bueno, pues de los cómicos que critican o no critican cuando en el fondo no somos nosotros quien para juzgar esa polémica también es nuestra hay muy poca gente comentando a mí no me hace gracia esto de que hablen en general es una polémica más casi de los cómicos es que esto no es stand-up no es stand-up es algo que a la gente le divierte creo que mientras haya público y el público lo pase bien para mí es válido y mantenía este discurso cuando se criticaba el humor observacional por ser humor chocitero y este humor viejuno no sé qué yo decía bueno, críticalo si quieres pero tienes un público funciona con un público y lleva un trabajo detrás tiene todo tiene el mismo mérito que la persona que no hace humor observacional bueno y de hecho para mí eso lo he hablado muchas veces es muy complicado hacer humor observacional humor cotidiano no negro o blanco y hacerlo bien y hacer reír porque es digamos que tienes menos provocación menos sorpresa y y ese humor bien hecho pues tiene tiene mucho mérito otras veces se basa solo en el personaje pero a mí yo soy incapaz de hacer ese tipo de humor y por eso lo admiro tanto sí yo igual yo igual muchas veces intento escribir y sobre todo ya si trabajas para empresas intentas escribir sobre temas de trabajo y claro enseguida te sale la referencia de los nazis te sale la referencia de la droga te sale la referencia del sexo como remate dices es que soy incapaz tengo mis limitaciones como cómico porque me voy siempre a lo oscuro o sea es un poco mi forma de pensar sí no puedo hacer un chiste sobre que la rueda del carrito de la compra siempre se gira sin hacer un chiste de girar a la derecha yo que sé sí o sí hacer una referencia política que claro cuando vas a una empresa te van a mirar mal aunque se estén riendo si haces una referencia política entonces tienes que quitar política tienes que quitar drogas tienes que quitar sexo tienes que quitar nazis tienes que quitar fútbol negreira al final te quedas sin texto sí te quedas con eso con el humor observacional sí y bueno ya para ir acabando tenemos una sección nueva que estrenamos contigo que son preguntas sí preguntas que te van a desnudar entonces yo voy tirando preguntas y no sabes la respuesta te tienes que despelotar ¿te parece? bueno vale pero esto lo vamos a monetizar en OnlyFans sí claro esta es la parte hasta aquí ha sido contenido preview gratuito a partir de ahora hay que es como las entrevistas de Jordi que acabas sí te digo lo mismo que les dije a los del libro si hay dinero por medio a mí me parece bien soy cómico que intenta sobrevivir no básicamente lo que estamos ahora es encadenando preguntas de una entrevista a otra como en este caso nadie había hecho la pregunta esto nos lo ha propuesto el Capitán López que es un cómico desde aquí le damos las gracias y seguidor de este canal y nos ha propuesto pues el encadenar las preguntas y ha lanzado el Luna para empezar que es que si no fueras cómico ¿a qué te dedicarías? bueno la respuesta más lógica es guión y periodismo sí pero obviamente esa ¿no? un trabajo que se salga un poco de tu me gustaría mucho escribir más allá de por el libro me gustaría mucho escribir ¿como son soles? sí no pero escribir me gustaría escribir me gustaría mucho escribir teatro escribir relato escribir algunas cosas he hecho lo que pasa es que no 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 las he enseñado nunca pero sí creo que sería eso te da como vergüenza un poco no pero nunca me han parecido que fueran lo suficientemente buenas estás juzgándolas tú antes que nadie que bueno que eso nos pasa mucho en comedia al principio no nos atrevemos con ese chiste y ahora ya no te atreves con lo que sea cualquier el chiste que te he contado al principio las bolas chinas que es horrible no no si tenéis propuestas para ese chiste nos gustaría mucho que cualquier aportación a las bolas de Taiwán las taiwanesas pues yo creo que puede crecer como los niños de Taiwán también pueden crecer igual las bolas vienen con niños dentro como los huevos kinder claro te sale un niño y te hace cositas te hace un balón de fútbol no sé yo te estoy dando ideas obviamente no son para hacer en comedia de empresa entonces ahora lo que me gustaría es que lanzases una pregunta al siguiente invitado que no sabes quién es yo sí pero bueno la verdad que no no sí que lo sé ¿qué le preguntarías? ¿qué te gustaría que preguntase? pues es cómico sí vale o cómica me gustaría me gustaría saber voy a ser muy básico pero bueno soy el primero que se aguanten los que vengan detrás me gustaría saber cuál ha sido su peor open mic o su peor bolo ah vale pero no pero de de bizarro de con público increpándole o público que se levanta o tres personas y un perro o me gustaría saber bueno ya que estás pues cuál ha sido tu peor bolo tres personas y un perro tres personas y un perro lo has descrito también tres personas un perro dos franceses que no he contado dentro de las tres personas y una de esas tres personas era mi padre ah vale y tu padre se reía no porque se sabía se sabía el que más se reía era el perro fue terrorífico el perro se subió al escenario mientras yo se estaba fue terrorífico te intentó comer el perro era más grande que tú un perro patada un perro patada un pepe para retomar y a qué te gustaría que invitas a este podcast a quién que sea cómico o no tiene que ser cómico sí porque el otro día Laura nos dijo a Tamara y hombre es cómica sabes lo que me gustaría que te sentases tú a este lado y alguien estuviese ahí haciéndote estas hablo yo hablo yo demasiado ya en todas las entrevistas no pero en una entrevista que tú hables poco y sea mucho y hable mucho el que sea que te haga la entrevista eso me gustaría la respuesta a las preguntas alguien que haga de mí no tengo que ser yo con un truco de premier entrevistándome a mí que podemos partir del sofá no 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 alguien que haga de ti que coja el guión y se prepare un poquito la entrevista y tú respondas y estés a este lado del sofá eso me gustaría muy buena idea para que la gente critique más mi ego claro gracias pues hasta aquí entra o no entra el podcast de comedia ahora le daré una camiseta a Felipe hemos comprado una XXS la han fabricado la única XXS no tenemos camisetas para nanos hasta aquí el episodio 4 la semana que viene volvemos con más comedia soy Diego Daño y esto es entra o no entra Adriana Romero en los mandos técnicos a Inoa Portillo en la dirección muchas gracias gracias Felipe gracias a vosotros a Inoa Portillo